La selección chilena sufre su cuarta baja, ya tienen la excusa perfecta para cuando pierdan contra Papá Perú. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosicrema y la gente me dirá, yo entiendo, Sosicrema nunca hemos ganado en Chile, mantén el perfil bajo. Amigo, Chile ahorita está para jugar en Oceanía o en la CONCACAF. No tiene chance alguna de poder ganarle a la selección peruana de Juan Máximo Reynoso. La selección chilena que conocimos allá por el 2014-2015 fue la misma que este escudo, estos colores, le pusieron fin en 2019. Porque en la Copa América, donde se volvieron una selección medianamente importante en el continente, porque hasta antes del 2015 compartían el mismo palmarés que Venezuela, Después, Perú le metió una paliza de 3-0 y le puso fin a esa generación dorada. Chilenito, Perú, tu papá Perú fue el que puso fin y puso a llorar a millones de chilenos con tu famosa generación de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Vargas, Bonsellur y compañía. Jugadores que hoy por hoy ya no existen, jugadores que hoy por hoy no van a rendir contra Perú y jugadores que hoy en día se mueren de miedo de enfrentar a la selección peruana. Estamos claros todos y creo que hasta el chileno tiene que admitir que hoy en día la selección peruana es mucho más que Chile. Eso es indudable. Eso es indudable y lo van a ver en Santiago cuando por fin Perú le gane el partido por eliminatorias como hace tiempo debimos haberlo hecho. Y es que en la actualidad, en la selección chilena no hay ni un solo jugador que se le pueda comparar a Piero Quispe, el mejor de la liga peruana. Pedro Galese es pero de lejos superior a cualquier arquero chileno. Claudio Bravo, ¿sigue jugando Claudio Bravo? Claudio Bravo ya no existe, señores. Y es que desde la eliminatoria pasada que Pedro Galese viene siendo muy superior a ese intento de arquero, no hay ningún jugador en Chile como Advíncula que está en la final de la Copa Libertadores siendo protagonista con Boca Juniors y probablemente la gane. No hay ningún jugador como Renato Tapia. Los jugadores chilenos son limitados en técnica. Es un juego muy rústico y van a ver que cuando llegue el día porque papá Sosicrema va a estar en Chile presente alentando a la blanquirroja. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Clásico del Pacífico, en el Clásico, en el segundo Clásico más importante del continente. Perú contra Chile, Chile contra Perú. En su propia casa, con su propia gente, es que Sosicrema va a ver cómo la selección peruana les da un poco de clases de chocolate peruano, de toque peruano. Y cuando la selección peruana golee a Chile en Santiago, vamos a ser los principales responsables de que se queden sin técnico a mitad, ni siquiera a mitad, en el inicio de las eliminatorias. Para fin de año van a tener que buscar a un nuevo técnico. Yo soy tu amigo Sosicrema, pero tú ya me conoces. Y esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.